¿Qué tal amigos? Este es su programa de Tente y Acelera nuevamente acá desde CompuAutos, súper contentos que nos acompañen un sábado más. Recuerden el número telefónico 2244-7373, estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. Para continuar un poquito sobre el tema que hemos llevado sábado a sábado, vamos a tomar en cuenta que en CompuAutos podemos hacerle todas estas revisiones que les hemos dicho. Pues si usted quiere venir acá a CompuAutos con su vehículo y quedarse en la revisión, no hay ningún problema. Este mes de marzo tenemos promociones como todos los meses, ¿verdad? CompuAutos tiene un 15% de descuento en cambio de aceite de su transmisión automática, es un 15% de descuento. Lo que es escaneo y limpieza de inyectores para todo tipo de vehículo a gasolina, tenemos el 40% de descuento. Son promociones muy buenas que CompuAutos este mes tiene para todos ustedes. Recordar que CompuAutos no solo tiene esta promoción por este mes, todos los meses tiene promociones, tiene cosas increíbles. Aparte de estos descuentos que le estamos ofreciendo, cualquier persona que venga a hacer cualquier trabajo en su vehículo, le vamos a obsequiar una revisión completamente gratis de lo que es el vehículo en general. Entonces, cuando vengan por acá a CompuAutos, exijan su revisióncita gratis, que con mucho gusto se le va a estar dando. Recordar el número telefónico 2244-7373. Nosotros estamos ubicados 200 metros norte del cementerio de Santo Domingo de Heredia. ¿Qué servicios tiene CompuAutos? Muy sencillo, tiene revisión general, limpieza de inyectores para todo vehículo, gasolina por ultrasonido, tenemos escáner para todo tipo de vehículo, tenemos osciloscopio para ver problemas eléctricos, ¿verdad? A cualquier sensor que no esté trabajando o que queramos ver un sensor en su tiempo real, lo podemos hacer. Tenemos también lo que es cambio de aceite para transmisiones automáticas manuales, vehículos gasolina, vehículos diésel en motor. Esto y muchos servicios más tiene CompuAutos para todos ustedes. Recordar, mes de marzo, 15% descuento en lo que es cambio de aceite de transmisión para su vehículo y en lo que es escaneo y limpieza de inyectores para vehículos gasolina, tenemos un 40% descuento. Aparte de todo esto, si ustedes vienen a hacer cualquier trabajito acá con CompuAutos, tiene una revisión gratis para su vehículo, así es que la puede exigir cuando tenga gusto este mes de marzo. Número telefónico 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo, Heredia. Nos pueden escribir en el Facebook, CompuAutos, así como suena, nos buscan en el Facebook. Si quisieran ustedes algún tema que hablemos acá en CompuAutos acerca de mecánica, también lo pueden hacer al Facebook, nos ponen el tema que quieren que hablemos o lo que quieran ustedes que hablemos o que tengan alguna duda para ver si vamos haciendo de este su programa detente y acelera un programa más atractivo para todos ustedes, ¿verdad? En el espacio de CompuAutos, que estamos para servirles. Recordar el número telefónico 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo, Heredia. El próximo sábado seguiremos con más de esto que es la mecánica que nos apasiona a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias.